Hola, hoy estaré dibujando a Ascenix. Pedido por arroba julio molina 3082, perdón por la demora. Voy a dibujar en mi tableta, pero tú también puedes seguirlo en papel. Y por favor, recuerda darle me gusta y suscribirte, ahora, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Espero que hayan disfrutado viendo como dibujaba Ascenix. No olviden darle me gusta, suscribirse para más contenido y activar la campanita para recibir notificaciones de mis futuros videos. Hasta el próximo video.